Muy buena gente, ¿qué pasa? Son las 10 menos 5 de la mañana, bien, 9.55, y nada, estoy aquí con mi cafetito, tenéis aquí mis redes sociales y demás por si queréis seguirme, y nada, vamos al lío, suscribirse, darle a like que os ayuda un montón, y me comentéis a ver qué os ha parecido. Bueno, la arena está guapísima, parece un SmackDown, y un Rao y todo eso, parece un subnormal, solo que han cambiado luego de Day One, pero la verdad es que está guapísima la arena, están avisando lo que ha pasado, de que Roman Reigns ha dado positivo, y que al final la Fatal 4 Wii se mete Brock Lesnar, así que dudo que Brock Lesnar gane. Bueno, parece que el primer combate es el campeonato por pareja de SmackDown, de los susos, contra el New Day, empieza fuerte, veremos a ver quién gana, están ahí con la camiseta esta roja de Bloodline, está guapísima, tío, está muy guapa, ojo que no entran con el tema del New Day, o sea, entran con el tema del King Woods, no sé si es para remarcar de que va a ser campeón, no tengo ni idea, o que fue King of Red Ruin, pero vamos, pensaba que iban a entrar con el del New Day, no sé qué pretende WWE, poniendo siempre como si fuera un jover el Kofi Kingston, tío, para lo que ha sido, la verdad, la verdad, o sea, ha entrado, ha empezado a servir el Goose, luchando, dominando a los dos, ha sido entrar Kofi, y empezar a, a estar mal, macho, a dejar de dominar, eso sí, los susos haciendo, ojo, uff, qué buena esa, los susos haciendo de heal, haciendo trampas y todo eso. Y, no, uff, ojo, no se puede venir al final, uno, dos, uff, ya está, ahí está, pisotón, uno, dos, uff, Dios, pensaba que era ya, ostras tú, y me voy a poner el doble salto, me encanta este movimiento, tío, de manera doble, qué lujo, qué lujo, peligro inminente para 15, ya está, ahora sí, uno, dos, tres, ahí sí, uff, pues me alegro, eh, me alegro de esta decisión, muchísimo, bueno, el siguiente combate es el de, el que va a ser un squash, espero, de Drew McIntyre, ahí viene, ahí viene el papá, cómo está este hombre, macho, mira, míralo, míralo, me molaba más cuando me tiraba, cuando hacía así con la espada, la verdad, pero bueno, es muy buena la entrada, bueno, empiezo el combate, así que veremos a ver, lo mismo que el anterior, os pondré los mejores momentos, y cuando pase algo interesante, pues la verdad, yo pensaba que iba a ser un squash, eh, pero no, no, está dando batalla, o sea, va a ganar Drew McIntyre, claramente, pero, pero está dando batalla, eh, se viene el abro, cric, res, dos, uno, uh, lo para, lo para, ahora sí, ahora tiene, ya está, ha sido squash, pero, pero ya está, claro, que va a ganar, tío, bueno, pues creo que, el siguiente combate es el de, por los campeonatos de Raw, que aquí va a ganar R cabrón, sí o sí, tío, o sea, sí o sí, ya encarna, no se recabró, no, no hay más, me encanta, tío, la animación, se ponen ahí encima de las, de las entradas, tío, o sea, bestial eso, bueno, empieza Riddell, con Ángelo Dawkins, parece que hay buen rollo en el momento, lo veremos a ver, si se mantiene eso, ¿sólo hacer a los dos? Este movimiento, macho, este DT a dos personas es brutal, tío, a ver si no los paran, tío, sí, ahí viene, ahí viene, qué buena esa, tío, rodillazo de Riddell, se viene, se viene, se viene, chavales, patadón, empujón, ostras, viene por el salto, libre, ojo, RKO, qué bueno, qué bueno, qué buena esa combinación, 1, 2, 3, ahí están, estaba claro, estaba claro, y mira, brutal, tío, ojo, Happy Corbyn atacando a Drew, oh, los dos, backstage, ostras, un beso de Glasgow, hoy va, la silla, pues ya está, vamos a eso, Dios, madre mía, tú, ostras, no, 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 la lucha la ganó nítidamente, Drew McIntyre, ese es un ataque cobarde, el feliz Corbyn y marca más, y aquí tratan de frenarlo, está agarrando en especial, oh, oh, mi nombre, jajaja, Brodlena imitando a Paul Heyman, tío, qué bueno, y es una predicción, es un spoiler, tremenda promo, tremenda promo, tío, y vamos con el siguiente combate, el Miss contra Edge, que creo ganar Edge, espero, por favor, vuelve, bueno, está claro, Edge como su versión de vampiro, está claro, por favor, que incluyan esto también en el 2K22, por favor, que la incluyan otra vez, tío, yo siñono a mí, igual que en Summerland, básicamente, aquí vemos que esta entrada va a lucir espectacular, porque salió en el trailer, y se va a ver espectacular, ¿el juego van a romper? oh, me da la sensación que los feis, ¿sabes? de, en el olvido, vamos a ver ver estudio, ¿no? me da la sensación, es uno de cosas, üp, ave phoenix ahora tío en la época está actual no es la de que se consideraban divas tío bueno siguiente combate lee morgan contra becky lynch que yo creo va a ganar becky lynch no creo que le den todavía el título a live morgan y va a cabra como si fuera yo como si fuera de goalt en serio no supongo sea por eso pero no sé sería buenísimo tío una risa de la hostia tío si llevan las cabras con chifuras de goalt tío vaya tela bueno comienza así queremos saber qué tal qué tal se da esto qué buena esa qué buena esa pata voladora tío mira mira esa repetición brutal asaltar ahí está suicero ahí qué bueno ojo no la está aguantando 1 2 3 ahí está estaba cantado están poniendo a ver qué ha pasado en el kickoff a ver qué ha pasado qué ha pasado lo ha pisado lo ha pisado ricochet ostras lo hicimos o sea ahora no ahí está la patada y ya está pero vaya boche vaya voz de ricochet vamos a ver si le afecta eso pero nada gente vamos a ver con él con el último combate ya de la noche y entra ya que al final debido a lo de roman range entra por el esnac vamos al papel que hace porque han tenido que hacer guionizar el combate esta mañana ahí entra el campeón y esperemos que se vaya como campeón por favor esperemos crucemos dedos y que no haya un cambio de de campeonato o sea que sea el reinado de vicky tío por favor ahí viene el tocho gente la bestia nuestra querida bestia y que no se la esperaba así que aquí está un juego empieza el combate no han dejado entrar ni a bros lesnare y salió que vino y si se lo indireta por él bueno primero venga primer suples suple city ahí está y otro venga como va adentro a los dos que han atacado es que sea muy poderoso tío le vino muy bien a bob y las lee o sea a bob y las de a vicky quitarse de new day o sea van a tope a mí ya están en caro están rentando a bros lesnar para hacer su combate ellos sabes no ahí va se ronijo trabajo y ahora un momento nada ojo vicky para ser vicky ahí está y me desarrota ahí está o sea los dos poderosos se lo están cargando en nada uff ojo 1 2 se sale sale menos mal tío o no se come pero sí que cae ese rollings 1 2 y no aparece brock f5 ahí está ojo otro para vicky otro para vicky y aquí viene el quinto no intentaba el stoner de ahí está y viene bob y las lee por detrás se lo comerá a bob y las lee también no ahí está spear para brock 1 2 y ahí viene ojo se lo quiere hacer a brock ojo no 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 lo evita lo evita f5 no 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 1 2 3 no 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 por favor no ojo ojo bob y las lee contra brock lesnar eh el royal ramble cuidado eh 5 campeones mundiales para cerrar este primer día de este año cabrera y te lo dije antes este hombre va a salir ganando ojo que le avisa en la promo lo ha avisado eh lo hice y sa spoiler ¿sabes? es una provision y sa spoiler y lo ha avisado eh no sé yo no lo hubiera quitado eh ya que han entrado encima de reserva o sea por la situación no sé pues si no ya el feudo de roman reigns y esto y brock se pierde bueno acabamos así si os ha gustado dejadme en los comentarios lo que os ha parecido esto dejad un like para saber que seguir haciendo más reacciones y suscribirse y darle a la campanita así que nos vemos con la bestia siendo campeón hasta luego